Desde la Comisión de Hacienda hay esas anomalías, falta de firmas y de consensos. No, ahorita de momento, bueno, mira, si acaso hay detalles, quizás cuando las trajeron a mi oficina no estaba yo, se fue esa orden de pago sin firma, pero hasta ahorita todo ya está en orden, ya todo me lo ha entregado el tesorero, mes a mes, estados financieros, o sea, hasta ahorita, hasta ahorita que haya una irregularidad de parte del tesorero, no, Rosita, o sea, todo ha estado marchando bien, el tesorero se ha disciplinado de cierto modo, o sea, se ha disciplinado, lo que le hemos solicitado, él ha estado al corriente, se ha estado dándonos la información, aquí en Mixi, que la tuvo hasta el mes de abril, ella le ha mandado la información hasta ahorita. La comprobación de muchas erogaciones del dinero está en el orden. Sí, todo. ¿Cómo le explicas la corriente? ¿Cómo le está? Sí, Rosita, o sea, la obra pública, o sea, yo tengo toda la información de la obra pública, todo está bien, es corriente, se está ejerciendo el recurso en la obra, o sea, las que están echadas a andar, ahí están, o sea, ahora sí, si viene la auditoría, que venga, nosotros estamos tranquilos, luego nos dicen que no decimos nada, ambos, el año pasado, no decimos nada, porque todo está bien, a nuestro criterio y desde nuestro punto de vista, todo está bien, todo está en orden. En revisión. ¿Usted es la presidenta de la Comisión de Hacienda o el regidor? Sí, no, yo como síndica por ley me corresponde llevar la Comisión de Hacienda. Ajá, ¿y quién más está ahí en esa comisión? El licenciado Andrés Salas, que es el regidor primero, él está junto conmigo, le integramos en la Comisión de Hacienda. ¿Son responsables de toda revisión de los documentos? Somos, de algún modo, somos los que estamos, tenemos que estar al pendiente de que el tesorero ejerza como debe de ser. Así es, así es, Rosita, y pues todo está bien, se han comprado, se compró la maquinaria, se compró el volteo, se compró el carro compactador de basura, la obra está, o sea, adelante, si viene la auditoría, pues, adelante, adelante, o sea, nosotros estamos tranquilos, nosotros mismos las solicitamos el año pasado, ya no llegó el año pasado donde nosotros veíamos ciertas cosas que no nos las pasaban, el año pasado no nos pasaban, ahorita sí, ahorita todo a partir de este año, todo está, este... ¿Hay lagunas en los meses de septiembre a diciembre? ¿Hay qué, perdón? ¿Lagunas en ese periodo? Pues en ese entonces nosotros las solicitamos, pues yo, si lo había, si lo había, a partir de enero las cosas cambiaron, las cosas cambiaron, las cosas, este... intentamos, o sea, con el alcalde, dialogamos con él de que íbamos a llevar la fiesta al pan, que íbamos a trabajar en lo que se debe de hacer, como debió haber sido desde el año, anterior, entonces, hasta ahorita, han estado fluyendo las cosas, han estado... Sí, se llevan las carpetas, ¿sí? Bueno, las carpetas, correcto, bueno, nos voy a llamar bien, gracias. Vamos a la sesión de camino, gracias. Sí, gracias, Norma, hasta luego.